¿Te vas a golpear, papá? ¿Cuánto tienes de dinero tú? ¿Para qué? ¿Mamá te dijo? Dale un beso a tu hermano, por favor. Dale un beso. Mira el canal. ¡Bebé! 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 ¿Te digo qué? ¿Qué? 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 Aquí van un lado, venden carros a 18 pesos. Que se arman y corren. Mira, le cayó, levántalo. Que se arman y corren. ¿Está bien? Ajá. ¿Lo limpiaste Luis Ángel? ¿Eh? ¿Lo limpiaste? Mira. ¡Qué cabrón! Abuelo hace insensitivo. Porque ahí ya no estaba limpio. Estaba... ¡Cabrón! 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 ¡Cabrón!